Bueno, feliz, un día hermoso, agradecidas al Señor el día que nos regaló la organización. Fuimos como habíamos planeado, la bicicleteada hasta el acceso. Allá dejamos la bandera que dice Argentina oramos por vos. Volvimos, también agradecida con los papás que acompañaron. Volvimos, estaba ya todo organizado con las tortas, con los juegos. Un agradecimiento especial de toda la iglesia para la célula de Pina que estuvo ahí con sus mujeres, ayudando, organizando lo que es comida, lo que es torta. También para la célula de Nancy y sus mujeres que organizó lo que es juegos, que por ahí es difícil, que necesitamos más gente para que organicen los niños por las edades diferentes. Pero hermoso. Sabi estuvo, el Señor Sabi estuvo con la palabra y muy bueno. Colmó las expectativas, nos gustó mucho y agradecidos a todos, en especial al Señor. Sí, felices. Te digo que el evento era hasta las 5 de la tarde por el frío, porque hay niños que ya son un poquito más grandes y fueron sin sus papás. Entonces, que vuelvan a sus casas ya de día. Y bueno, Marcelo cortaba la música, todo, y los juegos no los podían terminar de levantar porque ellos querían seguir. Felices, ellos felices. Y nosotros también, nosotros también porque no solo que nosotros hicimos un evento para ellos, sino que el hecho de que ellos puedan ir y disfrutar, que es lo que Dios quiere, que un niño sea feliz, que nos dé una sonrisa, porque ese es nuestro pago. El pago que nosotros como iglesia recibimos es una sonrisa de ellos, es una alegría, es un abrazo y muchas veces es contenerlo. Fue un jueves muy hermoso.